Tu imagen quedó guardada aquí en mi mente Tus ojos, tu sonrisa, tu olor, tu manera de verme Tu imagen quedó guardada aquí en mi mente Tus ojos, tu sonrisa, tu olor, tu manera de verme Te puedo ocultar y yo te quiero mentir Pero creo que de a poco me estoy enamorando de ti Y en mis luces ando hoy, suelo pensar en ti No quiero ensayar, pero me cuesta dormir Tus ojos, tu pelo, tu cuerpo El que me está enamorando hoy de ti El que dice a mis ojos que la noche se ha ido Pero tu recuerdo en mi se mantiene muy vivo Te puedo ocultar y no te quiero mentir Pero creo que de a poco me estoy enamorando de ti Y en mis luces ando hoy, suelo pensar en ti No quiero ensayar, pero me cuesta dormir Tus ojos, tu pelo, tu cuerpo Lo que me está enamorando Lo que me está enamorando Lo que me está enamorando Hoy de ti Música